Música Hola, buenas comunidades. Estaba acá con José Tomás Mallea de Melipilla que topió en el regional de Arica de la temporada 2017 de la Playmas de los Zodiac. ¿Y qué lugar quedaste en el regional? Primero ¿Cuáles fueron tus rondas? La primera ronda fue contra New Ice, la segunda ronda fue contra un Wing Witch Artificial Mode, tercera y cuarta ronda contra Jaxing DD, quinta ronda contra Paleo Zodiac Frost y sexta ronda contra Zodiac Kayu. Llegaste invicto, campeón invicto. ¿Y qué deck jugaste? Zodiac Inferno. Pasemos a la lista. Primero los monstruos, super normal, triple rata. Y doble whiptail. ¿Por qué solo 22 del...? Porque jugar más ya briquea. Hay listas que juegan una, pero a mí me gustan dos porque encuentro que es super parza el monstruo. Ahora con los Infernoid, triple Decatron obviamente. ¿Para partir? Sí. Un Antra. Este lo jugaría más porque me ayuda a hacer el Severin invoker usando a Decatron con Harmadick. Triple Harmadick. Triple Patrullia. Un Skete. Obviamente solo para poder usar al 100% la Void Fist. Triple Sext. Y doble Tunnel. Y los grandotes, triple Deviatis y triple Nunc. ¿No te molestó 3 y 3? No. De hecho fue una... Me gustan mucho jugar los 3 porque no se me quedan pegados con la Void Imagination o con la Void Fist. Lo probé con 2 y con lo que quería activar una de las cartas y me daba cuenta que estaban los 2 en el cementerio. O lo removí. O lo removí. Esos serían diferentes. Ahora el engine Speedroid. Para el combo Zodiac. Y Triple Fairy Tail. Una carta muy Barça. Demasiado. Demasiado Barça. Y esa sería la línea de monstruo. Ya. Ahora con las magias. Aquí está el triple Barrage. Obviamente. Es la carta. La carta para el engine Zodiac. Triple Void Vanishment. Carta demasiado buena también. Triple Void Imagination. Para llenar el cementerio e invocar tierra. Ajá. Uno de los MVP, el triple Pasto. Es la... El... Sí. Y la carta que lo buscó es que es generalmente Telefanoferi. Ajá. El Pasto me dio mucho esfuerzo. ¿Todo desgaste mucho el Pasto en el torneo? Ajá. Sí. Esto es Telefanoferi. Que son cartas muy importantes. Triple Instant Fusion. Ajá. Doble Twin Twister. Y una Tenking. Esa será la línea de magias. Ajá. Y para la línea de trampa que es corta. Estaría la Zodiac Combo. Ajá. La Espada Espirituales de Urú Reveladora. Una carta muy buena. Te asegura que no te hagan OTK. Ajá. Y la mileas fácilmente con este deck. Y triple Void Fist. Ajá. La de los Zodiac no te incomodo jugar la de Mind Deck. Porque se ve más de Side Deck esa trampa. No. De hecho no me gusta mucho. Porque así parto con Rata. Las botas. Y ya me aseguro poder reciclar todo el engine Zodiac para el otro turno. Ya. O si no la mileo con el Pasto. O con Kabutsuchi. Está desesperado. Ajá. Ahora. El Extra Deck. El Extra Deck. Obviamente el engine Zodiac. Que sería uno de cada uno. Obviamente no voy a jugar más. Porque me gastarían demasiado espacio. No pensaste que jugar el segundo de la Asia quizá. O el segundo. Sí pero. Me dijeron que podría jugar el segundo. Pero. Está acomodo así. Me acomodo con uno. Claro. Ajá. Ahora para las fusiones. La tierra. Ajá. Teseos para poder hacer. Synchros más fácil. El combo con Gotham. En orden. Porque es en orden. Sí. Dos en el Restrict. Que personalmente me gusta mucho. Porque me ayuda a baitear cosas molestas. Como la. Mi Madrid. Crystal Wind. Cosas así. Y ahora para. Los Synchros. Juego un Scarlight. Para limpiar campo. Personalmente me gusta demasiado. Un Omega. Ajá. Y un Gotham. El Gotham está ahí para poder hacer el combo de descartarle dos de la mano al oponente en el primer turno. Que obviamente se hace. Eh. Tributándolo al Omega. Y al Mego. Claro. Bueno. Obviamente un. Saber Invoker. Un Totem Mir. Para sacarle más provecho al engine Speed Royce. Un Emerald. Para reciclar el engine Zodiac. Y un Kabutsuchi para Millar. Bastante estándar la línea. Sí. No te hizo falta alguno. Alguno. El segundo Emerald quizás. No. De hecho. No. No uso tanto el Emerald. Uso más el Kabutsuchi. Claro. Y esa sería la estrategia. Y ahora para el Side Deck. Doble Maxi. Y doble Ogra como monstruos. Ajá. Me sirvieron bastante porque me tocaron muchos Mazus que hacen mucho Special y que tienen efecto en el campo. Eh. Un Ray-X doble Darkhold para limpiar cosas molestas. Ajá. Como los Zodiac y todas esas cosas. Ajá. Triple Lunavi para quitarle la rata al oponente. Ajá. Doble Break-Tro. En caso de que salgan cosas como pachicéfalo, manitis fin y cartas así. Y triple Barrera para jugar contra Zodiac. Ajá. Ese sería el Side Deck. Ya. Eh. Algún saludo, algún mensaje de ahí mandar. Saludos para mi hermano Camilo y Agustín. Y saludos para mi team, el Pelau, el Pablo, que son también de Melipidas. Aquí estamos con José Mallea, campeón del Regional de Arica 2017. Gracias. Buenas cabros, vengo a despedir el video. Y deseo leer muchos saludos a la tienda Mundo Cartas por haber hecho el Regional. Eh. Según me contaron, fueron como 35 personas, creo Pepe. No me acuerdo muy bien. Y también le mando saludos a mi compañero de fanpage. A mi amigo, y que me estoy ayudando con los de Profiles del Norte. A mi compañero Lito. El compadre que firma con el hashtag Lito. Y que siempre está con la información, el juego y cosas así. Ok. Eso ha sido todo chicos. Me despido. Estoy en la universidad cagado de frío tomando un cafecito. Y eso ha sido todo. Adiós. Adiós.